Ingrid Coronado continúa alimentando su alma y esta vez decidió compartir un mensaje cargado de la espiritualidad que caracteriza a la exconductora de Venga la Alegría. Tras su salida del mañanero de TV Azteca, Ingrid aceptó ante los medios que la abrupta decisión fue tomada con todas las consecuencias que de ella devienen, por ejemplo confesó a Javier Poza que no le importaba perder trabajo dentro de la televisora de Ajusco. Ingrid también aceptó que estaría abierta a otras ofertas de trabajo de no haber alguna en la que por ahora sigue siendo su casa. Pese a todo lo dicho, la mujer de 43 años admitió que era necesario un tiempo de relajación, pues entre todo lo que ha ocurrido en su vida nunca se ha dado un momento para ella y así lo ha hecho, pues diversas imágenes han presumido su dicha en redes sociales. Una de esas imágenes fue publicada el día de ayer, en ella se ve a la guapa conductora posar felizmente en la playa, luciendo un candente bikini color blanco con estampados de flores azules. La sensual instantánea recolectó enseguida más de 27.000 mi gusta y más de 300 comentarios, mismos que fueron motivados por la actitud de Ingrid quien imprimió, junto a la imagen, un bello mensaje, en el que compartió con sus seguidores, su visión del karma. El karma hay que quemarlo, y la forma de hacerlo es que cuando esas personas se comporten mal contigo o intenten hacerte daño, la forma de superar esa prueba es primero reconocer que ese es problema de la otra persona, no tuyo. Más adelante remató con las consecuencias de los sentimientos negativos. Lo mejor es dejarlo pasar sin odiarlos, no vengarse y sobre todo no permitir que sus comportamientos te afecten o dañen. Odiar a alguien provoca mucho dolor. Nadie puede dañar tu alma, solo tú mismo. La instantánea fue un éxito, pues enseguida le llovieron mensajes con agradecimientos y adulaciones, entre los que destacan los siguientes. Exactamente así es Ingrid y la vida se encarga de demostrarlo, gracias hermosa Ingrid por compartir, SIC. Muy buena reflexión, llego en un muy buen momento a mi vida. Eres gran mujer Ingrid, SIC. Totalmente de acuerdo problema de la otra y otras personas que en si no reconocen las lección, S, del problema, SIC. ¿Qué opinas del mensaje de Ingrid? Con información de la neta noticias e Instagram, arroba a Ingrid Coronadoms. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!